Yo, yo, estamos aquí con un nuevo video y bueno chicos, en este nuevo video esta vez sobre más información acerca de la nueva película que está haciendo el creador del creador de la misma película de Kimi no Nawa y además de Tenki no Ko pero antes que todo, los saludos de hoy son para Ángel Rivera, Anime KLR y Basara Touhou En la semana pasada, espero que la persona se comentara en el video pasado si quieres salir a Zodan en el próximo video, comentame lo más rápido posible en este y Zodan en el próximo, muchas gracias por comentar Bien, como muchos no han de saber, el creador de Kimi no Nawa está desarrollando una nueva película de anime nos ha dado muchísima información acerca de esta película por lo cuales conocemos que podría ser o sea, si hay un poco de información filtrada pero todavía no tenemos completamente si esto es real o si esto es falso pero lo único que sabemos es que si está desarrollando una nueva historia que probablemente no sea la continuación de Kimi no Nawa ni tampoco de Tenki no Ko lo más probable es que este sea un anime que sea completamente nuevo Recuerdo muy bien hace un año atrás y medio que hablamos un poquito de la nueva película que está haciendo este desarrollador cuando hice el video de cuando se podría estrenar la segunda película de Kimi no Nawa y les expliqué un poquito más acerca de esta película que si lo quieren ver pues no les voy a dejar ningún link de ese video porque me da muchísima rabia ese video por cómo se ve el fondo y todo lo demás ese video era en los principios de YouTube pero bien, se informó de que el creador de esta película revelará más información acerca de esta nueva película que se va a estrenar dentro de muy poco este próximo 15 de diciembre muy probablemente nos vaya a dar un trailer oficial o por lo menos el nombre oficial de esta película o incluso una imagen promocional o la fecha de estreno pero como les dije anteriormente tal vez esta película no vaya a ser ni la continuación de Kimi no Nawa ni la continuación de Tenki no Ko pero recomiendo que cuando salga la película les den una oportunidad porque realmente las películas que saca este creador son bastante buenas yo no tenía la confianza hacia Tenki no Ko pero resultó ser una película bastante buena así que sí, recomiendo que cuando salga esta película si es que se llega a estrenar cine latinoamericanos o por lo menos en HD en plataformas ilegales e ilegales lo vayan a ver realmente creo que no se podrían decepcionar con alguna de estas películas de este creador y por momento santo noticias que tenemos por ahora relacionada a esta película que bueno, tendremos más información el próximo 15 de diciembre que esta información es bastante escasa así que de cualquier noticia que me avisaron este 15 de diciembre lo voy a subir un poco tarde porque básicamente es el estreno de la película de Spider-Man No Way Home y como saben yo trabajo en un cine y ese día tengo que ir a trabajar y voy a morir por esa película así que de cualquier noticia que me avisaron ese 15 de diciembre lo estar avisando justamente ese día o al día siguiente así que si no te quieres perder nada te pido que te suscribas y actives el botón de la campanita para que YouTube te vea que la vez que sea un nuevo video pero bueno chicos, pues son todas noticias que tenemos por ahora y antes de retirarme te quiero pasar a recordar que hace un momento subí un video muy bueno que si lo quieres ver te va a crear tarjeta sobre todo el click, toma otra videota y te mandará automáticamente obviamente solamente es tu convencia pero bueno chicos, gracias a todos espero que les haya gustado, que les haya encantado a los sábados, adiós adiós oya oya fudo 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 atama fuyo fudo fua fua riso vida huyo fuyo fuyo fudo fua fuwa fudo atama fuwa fudo fuda fudo otango otango le se no ¡Gracias!